muy buenas camperuzos hoy estoy con las últimas novedades las últimas filtraciones que hay desde el discord del 2043 también vengo a mostraros las relaciones que puede tener el grupo mega de con la temporada 7 o ojo con el evento de navidad son dos posibilidades bastante claras y como veréis tienen bastante sentido las dos pero antes quiero mostraros esta imagen de steam en la cual como veis el 70% de los jugadores en los últimos 30 días jugados han puesto una reseña positiva esto es algo realmente muy bueno para el juego ya que los jugadores que están entrando nuevos a jugar al 2042 la gente que compra en steam el juego o la gente que está jugando al 2042 en steam ve que el juego está en unas buenas condiciones y esto bueno la temporada se hace muy larga es es comprensible son 16 semanas y a lo mejor se deja de jugar durante ese periodo de tiempo pero cuando salga la temporada 7 y si salen dos mapas y la comunidad les gusta esos mapas bueno pues seguramente toda esa masa de gente vuelva a jugar porque es lo que sí que es cierto es que han bajado el número de jugadores en steam es lógico y normal no se va a conseguir esos 100.000 jugadores ojalá eso es bastante improbable y bueno veremos en esa temporada 7 si la gente vuelve a jugarlo si en el evento de navidad vuelve a jugarlo pero la verdad es que estoy viendo últimamente más de un jugador de otros battlefields que prueba el juego de hecho ayer en el evento de guipucci vi algún jugador de panda por ahí y vamos a ver si empieza a rodar algo más de competitivo en el 2042 de hecho hoy se organiza este partido entre una selección europea frente a una selección de eeuu y bueno sé que en latinoamérica también se están organizando cosas por parte de nick y creo que esto es muy bueno para la comunidad para el juego en general y para el 2042 y todo lo que se relaciona con el mundo battlefield bien pues vamos con esas novedades y filtraciones desde el disco de 2043 y lo que estáis viendo es el logo de la temporada creaciones oscuras y como veis tienen motivos navideños me imagino que simplemente por ser navidad oa lo mejor por el evento navideño y posiblemente este logo salga en la pantalla de inicio al fondo como estáis viendo que siempre aparece el logo de la temporada y posiblemente tengamos un cambio de interfaz de usuario esa pantalla de inicio cambie con motivos navideños y posiblemente tengamos ese logo implementado en el juego luego también tenemos este amuleto que debe de llegar al 2042 durante estas navidades y que nos recuerda bastante esas skins de los liquidadores al igual que esta skin que también debe de llegar al 2042 que ya os lo traje en un vídeo anterior y también posiblemente llegue esta skin de blasco con ese exo esqueleto skin que se ha espoteado en uno de los trailers como veis se ve perfectamente blanco con ese exo esqueleto skin que todavía no está activa en el 2042 y luego tenemos una skin nueva para la moto voladora con motivos tétricos que nos recuerda bastante a este lote envío mortal como veis aquí se ve perfectamente que son motivos parecidos no son iguales tengo que decirlo sí que nos recuerdan bastante y luego veremos qué relación puede tener con el evento de navidad y ahora les voy a explicar la posible relación entre el grupo mega death y la temporada 7 y todo viene por este post de manuel llanes el cual el día 7 de diciembre posteó esta imagen de mega de un grupo de música diciendo que era la canción del día 7 de diciembre el mismo día que ryan macarthur grabó este vídeo que creo que hemos visto todos ya llenos de 7 es por todos lados y bueno nos daba a pensar que íbamos a tener temporada 7 con dos mapas encima de la mesa y yo voy a destacar un mapa de latinoamérica y bueno como la temporada 5 y la temporada 6 hemos tenido mapas de otros battlefields no remasterizados sino relaborados de nuevo otro formato como por ejemplo censurado que es locker 2.0 para que me entendáis así que esa zona de latinoamérica podría ser un mapa perfectamente de bad company 2 y más cuando el día 8 de diciembre al día siguiente electrónica cerraba los servicios en línea de bad company 2 así que tener en el 2042 un mapa de bad company 2 pues no sería ninguna locura y más cuando como veis aquí todos los mapas de bad company 2 o por lo menos todos los que estáis viendo aquí están en esa zona y bueno que tiene que ver mega death con estos mapas bueno pues es muy sencillo fijaros ese mapa que se llama heavy metal me agradece es un grupo de trans metal una variante de heavy metal así que bueno podría ser que ese mapa de la temporada 7 que tiene que venir al 2042 fuera ese heavy metal un mapa de bad company 2 que tiene la ubicación en latinoamérica la posibilidad existe y esta es una de las relaciones entre mega death y esa temporada 7 bueno y esa relación de mega death con la temporada 7 es porque se postea esa imagen por manuel el día 7 de diciembre también es la canción del día o eso es lo que comenta él y fue el día en que salió ryan macarthur parece que esos siete se alinean todos los planetas se alinean y que ese heavy metal puede llegar pero también tengo que deciros que queda bastante para la temporada 7 queda casi mitad de temporada y la verdad es que manuel llanes que poste hay algo en relación a esto un easter egg en relación a esto me parece muy pronto yo apostaría más a que ese grupo mega de tiene que ver algo con el evento de navidad que realmente está a la vuelta de la esquina y qué relación puede tener mega de con el evento de navidad bueno pues para ello tengo que enseñaros varias imágenes la primera ya hemos visto la skin de la moto voladora que como veis tiene referencias tétricas con esa especie de calavera bueno más bien una referencia a la muerte al igual que este amuleto que también tiene una referencia clara a la muerte con esa azada y esa calavera que es representativa de lo que es la muerte esto por un lado luego también tiene que llegar al 2042 en navidades que esto también lo poste en un vídeo anterior esta imagen de aquí que es una ficha de jugador con los cuatro digamos easter eggs que han aparecido a lo largo de todos los battlefields esos muñecos en el 2042 tenemos claros ejemplos del megalodón representante de ese tiburón el pingüino el dinosaurio también aparece aparecen los esqueletos por ahí en el mapa de ruptura el cangrejo ojo porque también aparece en el mapa de descarte y bueno también tengo que deciros que en el 2042 aparece esta imagen en la hamburguesa esa famosa hamburguesa que traje también aquí al canal y en el fondo también vienen representados todos estos muñegotes pero ya no sólo aquí en battlefield no sé si recordáis este post del 1 de abril donde hacía clara referencia a dead space con esta imagen y decía prepara tu equipo y salta directamente a isimura el 1 de abril y bueno dentro de ese juego también han aparecido estos cuatro peluches veis ahí el dinosaurio veis ahí el pingüino también tenemos el tiburón y el cangrejo y ahora que ya tenemos clara esa relación entre battlefield 2042 de the space y también esa clara referencia para ese evento de navidad y faltaría la relación con el grupo mega death y es que mega death el nombre de mega death hace referencia a un millón de muertes un millón de muertes hechas por una bomba termonuclear o nuclear como queráis llamarla incluso la canción sinfonía de destrucción hace referencia a como nosotros los humanos nos comportamos como si fuéramos auténticos zombies ya que los líderes políticos hacen con nosotros lo que quieren y ese comportamiento que tenemos los humanos que bueno que a veces parece que no tengamos voluntad y esa referencia a dead space donde había unos necroformos que son unos muertos en vida a una especie de zombies y bueno que actuaban tipo modo infectado es decir iban a infectar a todo aquel que no tuviera la enfermedad así que ese evento de navidad podría tener relación con la muerte esos muertos en vida esa especie de necroformos o esa especie de heist que hemos tenido en el evento anterior podían también usarlos para este evento pero en un modo zombie o en un modo infectado que viniera por nosotros y nosotros tuviéramos que defendernos de ellos la verdad es que estaría bastante curioso un modo infectado o un modo zombie la verdad es que la comunidad cuando salieron cuando se vieron esos gates lo pidió bastante y la verdad es que estaría bastante curioso que metieran un modo de esta forma bueno chicos espero que os haya gustado el vídeo agradecer enormemente a todos los que me seguís en el canal y sobre todo aquellos que me dais vuestra suscripción en twitch gracias a todos los nuevos y gracias a toda esa gente que cada mes me sigue apoyando en el canal de youtube siendo miembros premium y miembros primero sois muy grandes sois la caña de pica de verdad os quiero muchísimo chicos espero que os ha gustado el vídeo dale like si os ha gustado a la campanita para que os avise del contenido que poniendo y suscribiros al canal a este humilde canal que vosotros lo hacéis muy grande vean camperuzos nos vemos entre muy poco mucho battlefield mucho competitivo